En el marco de la En la feria del libro tengo el inmenso placer de presentar tres obras, resultado de productos de investigación del grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y específicamente de la línea de Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Sociedad de la Información. El primero de los libros, Aspectos Civiles del Derecho de Autor, tiene como objetivo acercar al público en general y específicamente a la comunidad académica al tema, a la historia, origen y conceptos básicos de lo que es esta disciplina. Que sepa cuáles son los tipos de obra y también respecto a los autores cuáles son sus derechos e incluye un capítulo final muy importante que son los medios de protección ante la jurisdicción civil. El segundo de los libros, Aspectos Penales del Derecho de Autor, igualmente tiene como intención que los autores conozcan cuáles son sus mecanismos de protección pero por la vía penal. Si bien el derecho de autor tiene una triple naturaleza y protección constitucional, civil y penal, este libro se ocupa específicamente de explicar y de abordar los delitos por violación de derechos morales de autor y violación de derechos patrimoniales de autor. El tercero de los libros, que se titula Derecho de Autor en Ambientes Virtuales, pues aborda una problemática que es más social y más crítica y es precisamente discutir cómo cambiaron los derechos de autor, cómo se amoldó la normatividad del derecho de autor ante esto que muchos académicos vienen nombrando o que conocemos como la sociedad del conocimiento y cómo esta disciplina que tiene aproximadamente unos tres siglos debe convivir con otras formas de licenciamiento y darle a entender cuál es esta dinámica y este contexto es lo que intentamos hacer en este libro. El público al cual se dirigen las obras en los tres casos es similar, nos interesa mucho la comunidad académica entendiendo estudiantes, investigadores y profesores para mejorar la cultura de respeto de los derechos de autor. El público al cual se dirigen las obras en los tres casos de autor.